Hoy en Carcas nos volvimos locos. Pero tranquilos, todo salió perfecto. Cuando quieres construir algo distinto, buscas a estos dos. Toman autos abandonados y los transforman en modelos únicos en su clase. Si lo puedes soñar, ellos lo construyen. Esto es Carcas, un taller rápido y nada convencional. Hoy en Carcas estamos en busca de un nuevo proyecto. Este es un Volkswagen escarabajo del año 2000. Consume un galón cada 49 millas, pero lo que nos importa es la distancia de sus ejes. Un poco menos de 99 pulgadas. Mientras decidimos qué hacer con el Volkswagen, iremos a dar un paseo inspirador. Este es un Canaan Maverick X3 Turbo y es impresionante. Con motor turbo de tres cilindros de 900, produce 120 caballos de fuerza. Además, sus amortiguadores Fox dan un recorrido de la suspensión de hasta 18 pulgadas. Lo he conducido y es genial. Creo que esto funcionará. He estado esperando ver estas dos máquinas juntas durante mucho tiempo. Sí, esto será impresionante. Esto es una locura. Son básicamente del mismo tamaño. Creo que encajarán perfectamente y le dará mucha personalidad. Tendrá mucha actitud. Sí. Esto será increíble. Como escucharon, vamos a tomar la carcasa de nuestro Volkswagen y ponerla encima de nuestro Canaan X3. No somos los primeros en hacer esto, pero Jimmy y yo vamos a darle nuestro estilo. Será muy original. Esta es nuestra parte favorita porque nos encanta ver la cantidad de chatarra que podemos sacar. Nos tardamos unas cinco horas en hacer el desmontaje. Con fuerza. Eso es. Muy bien, Jimmy. Creo que estamos listos para empezar. Yo también, pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Las mangueras de combustible están por aquí. Voy a encontrarlas y marcarlas y el tanque de combustible aún está lleno. Así que hay que tener cuidado. Está bien. No podemos usar el choplete. Así que usaremos un par de herramientas diferentes. Y si quieres marcar ese lado, yo empiezo a cortar el mío. Sí, lo marcaré. Vamos a cortar agujeros en el suelo con un disco de corte para colocar la sierra de sable. Luego vamos a recorrer todo el piso para desarmarlo. Creo que ese es el último corte, Jeremy. Nos ha tomado mucho tiempo. Probablemente solo hay una forma de levantar esto. Llevémoslo al elevador. ¡Patealo! Me siento con superpoderes. Panel tras panel estamos tratando de conseguir el metal que se esconde debajo de todo esto. Todo fuera de la jaula de seguridad se tiene que ir. Es decir, deslizadores, piezas de la carrocería y las luces delanteras. Se ve completamente diferente de cuando llegó. Ya no parece un auto de juguete. Ahora, Jeremy, solo queda una cosa por hacer antes de montar la carrocería. Tenemos que cortar la jaula. Tomaste algunas medidas. ¿Dónde crees que es mejor cortarla? Creo que a unas 15 pulgadas de la parte delantera y en la parte trasera cortamos justo en la placa base. Me parece bien. Sacaremos la jaula de seguridad, la deslizaremos por debajo y probemos si encaja. ¿Tienes las herramientas? Empecemos. Bien. Me encanta. Es la sensación más extraña del mundo. Esto es increíble. Quisiera que salgamos ya a dar un paseo. Las manillas. Tenemos las manillas de las puertas. Hay bastante espacio para poner la jaula aquí. Hay espacio. Mira esto. La puerta funciona. Nuestra transformación continúa enseguida. Añadimos un porta equipajes, muchas luces y un escape brillante. Estás viendo Carcas. Ahora hay más espacio para la cabeza aquí luego de cortar la parte superior de la jaula. Usaremos el moldeador de tubos para adaptar bien los tubos a la carrocería y habrá más espacio para todo. Y solo nos llevará un día a construirla. Este es el centro. Antes de empezar la jaula de seguridad, marcamos el centro de la carrocería, agarramos el calibrador y marcamos el ángulo de curvatura. La primera curva es bastante fácil. Solo tienes que tirar la longitud adecuada en el doblador hasta el ángulo deseado. Es la segunda curva la que requiere un poco más de experiencia. Ambos extremos deben estar paralelos, así que usar un medidor de ángulos puede ayudarnos. Ahora queremos asegurarnos de que esto encaje perfectamente, porque es lo que hará que la construcción no tenga errores. Los laterales coincidirán con el cuerpo del auto, dándonos más espacio adentro. Utilizaremos el moldeador para conseguirlo. ¿Ese encaja? Sí, encaja. ¿Y el tuyo? También. Con todo listo es el momento de hacer un arco. La soldadura TIG se hace con ambas manos, así que es mucho más fácil sin la carrocería en nuestro camino. Con las partes traseras y laterales soldadas, tenemos un par de piezas más que añadir para reforzar. ¡Perfecto! Hemos conseguido exactamente lo que queríamos. No solo construimos una jaula especial para esta carrocería. También se ve bien y va a mantenernos seguros. Lo soldamos en los puntos más fuertes de la estructura. Añadimos refuerzos con placas metálicas. Mientras la carrocería no está puesta, cambiamos el tubo de escape. Adiós al viejo. No sabía que tenía sensores de oxígeno. Tenemos que quitar el tubo de escape en secciones hasta llegar al turbo. Cambiar el escape es bastante sencillo. Las abrazaderas de la banda en B, las de tornillo y el escudo térmico se reutilizan. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso suena hermoso! ¡Me encanta el sonido del turbo! ¿Te gusta? ¡Sí! Luego de que saqué con cuidado el vidrio trasero del auto, estoy tratando de averiguar qué hacer con la abertura. Creo que tengo una idea bastante interesante y no puedo esperar para mostrársela a Jimmy. ¡Jimmy, ven y mira esto! Bien. He estado tratando de averiguar qué hacer con esta abertura de atrás. Sí. Y estos estaban esperando en Detroit Muscle. Creo que servirán. Sí, podríamos hacer las nuestras. Bien. Todas las curvas de nuestras rejillas son de 45 grados, pero hay un pequeño truco. Después de completar la primera curva, tenemos que sacarla, darle vuelta y doblarla en la dirección opuesta. ¡Genial! La verdad es que ha quedado increíble. Con poco esfuerzo y usando doblador, quedaron muy bien. Y siguen el contorno de la carrocería. Estoy 100% de acuerdo y para mí se ve bastante genial y me encanta. He desempacado el portaequipaje si lucirá perfecto. Así que voy a ir a hacer los soportes para montarlo en el techo. Corté una placa de una pulgada y redondee las esquinas con la lijadora. Con los dos agujeros de los tornillos perforados, puedo colocarlos en el techo. Y voy a ir usando el portaequipajes como guía. De esta manera sé dónde van a ir. El tubo de media pulgada será bastante fuerte para esta instalación. Y cortados a la medida del portaequipajes, quedará bien puesto en nuestro auto. Mientras Jimmy termina el portaequipajes, voy a comenzar con las láminas que añadiremos a las ventanas que eliminamos. Estos encajarán en la carrocería, lo que significa que deben tener algunas curvas. Una vez que tenga dos figuras bidimensionales, añadiré la tercera dimensión utilizando el rodillo. Con la nueva escotilla, marco para hacer el corte del agujero. Bien, uno más. Con las escotillas en su lugar, es hora de hacer el soporte para nuestra barra de luz. Vamos a cortar varios trozos de tubo de una pulgada, colocarlos y soldarlos. Con unos simples soportes montamos las luces que conseguimos en SummitRacing.com con la tornillería que venía en la caja. ¡Qué bien! Tenemos una barra de luces. Voy a ayudarte. Esto es exactamente lo que estaba pensando. ¿Cumple con tus expectativas? Sí. Bien, hagámoslo. Probemos las luces. A continuación, tenemos algunas mejoras en la suspensión y mejora de freno. ¡Ey, Jeremy! Acabo de recibir nuestro kit HCR Racing del guardapolvo y va a hacer que se vea mucho más agresivo. Esto sí que va a mejorarlo. Me encanta el color naranja. ¿Lo elegiste tú? Me pareció que este color va perfecto y es clásico en estos autos. Es muy buena idea. No puedo esperar a ver las puestas. Tendremos que sacar la vieja suspensión, lo que significa que debemos quitar las ruedas originales. A esto le sigue el resorte, el ensamble del eje y el brazo de control superior. Ahora podemos sacar el eje y aflojar el brazo de control inferior. Esto mantiene al parachoques en su lugar. Es pesado. Ahora quitamos la última pieza, los brazos de control inferiores. Los nuevos brazos de control HCR van en el mismo orden, pero al revés. Empezamos con los brazos inferiores y luego instalamos el parachoques. Los brazos superiores van a continuación, conectando la barra estabilizadora con enlaces de Summit Racing. Jimmy, ¿crees que lo estoy haciendo bien? Después pondremos los ejes. Estos no vienen con el kit, pero nuestros amigos de Adrenaline Cycles les gustó este proyecto. Así que se ofrecieron a darnos unos. Con estos alineados en los ejes, el brazo inferior se coloca en posición y se ajusta. El brazo superior se fija de manera similar. Luego van las bielas. Las instalaremos en una medida estándar y luego ajustamos la inclinación. Este kit viene con un soporte de reubicación de la bobina y se atornilla en el soporte original del amortiguador. Con los soportes en su lugar podemos poner los amortiguadores, conectarlos a la suspensión y ajustar todo. Apretaremos las tuercas del eje 184 libras-pie. Luego colocamos un pasador de seguridad. Con la parte delantera instalada, podemos pasar a la parte trasera del auto. El diseño de la suspensión trasera es diferente a la delantera. En lugar de tener un brazo superior e inferior, tenemos un enorme brazo giratorio y unido a él hay tres barras de dirección. Eso controla el movimiento de la rueda cuando la suspensión se desplaza. Al igual que el kit delantero, lo que mantendremos de la estructura original son los conjuntos de ejes, la barra estabilizadora y las bobinas. Así es, quitaremos el enorme brazo giratorio y los ejes. Luego desmontamos la placa de soporte que mantiene las barras de dirección en su lugar. Con todos los componentes desmontados, es hora de instalar algunas piezas nuevas. Traeremos el nuevo brazo giratorio que se acopla a la ubicación original. Luego se instalan los ejes. Aquí es donde todo se une. Las nuevas barras de Summit Racing se colocan en su lugar y se aseguran con una placa de soporte. El conjunto del cilindro se desliza en el eje y las tres barras se le unen. Empezamos con las barras inferiores y superiores asegurándolas primero. Seguido, alineamos la barra central y apretamos bien. El penúltimo elemento es el amortiguador, que se reacomoda con el soporte y se sujeta con un par de tornillos. Por último, solo tenemos que añadir la barra estabilizadora. Antes de que podamos ver la nueva apariencia del auto, vamos a hacer una rápida actualización de los frenos con algunas pastillas de freno SXR y rotadores de precisión de frenos EBC. Estas pastillas están diseñadas para este tipo de autos. Son resistentes al barro, a la arena y a cualquier otro material abrasivo del camino. Las pastillas SXR y los discos UTBX reemplazan al Canam. Ponemos las pastillas en las pinzas y atornillamos. Luego pondremos un juego de General Gravel X3 y finalmente veremos la nueva apariencia del auto. A continuación, haremos unos retoques estéticos a nuestro auto. A continuación en Carcas. Hola, Jeremy. ¿Qué es esto? Hola, me preparo para el trabajo de pintura. ¿Es una cabina de pintura? Eso es correcto. Parece un castillo inflable. ¿Trajiste a tus hijos al trabajo hoy? No. Llamamos a nuestros amigos de Mobile Environmental Solutions para probar una de sus cabinas de pintura móviles. La primera capa que pusimos no es un color. En realidad es un sellador que va a actuar como un pegamento para las capas de color. Como nuestro Volkswagen tenía un recubrimiento transparente, lo lijamos y eso va a ayudar en la unión mecánica. Y con el sellador va a permitir una cobertura uniforme y también ayuda con la unión química. El último color que vamos a aplicar es el azul cielo metálico. Esto cubrirá toda la parte trasera del auto y terminará el trabajo de pintura. Luego de que el barniz se secara durante la noche, pudimos sacarlo de la cabina, traerlo de vuelta al taller y darle un vistazo a nuestro trabajo de pintura. ¡Es un cambio radical! Nos dirigimos a Deer y Turtle en Bedford, Kentucky. Tienen un circuito corto que es genial. Y por supuesto que vamos a dar una vuelta con nuestro escarabajo. Lo construimos con el propósito de hacer carreras. Queríamos que fuera rápido y que haga curvas con fuerza. Así que Jeremy y yo tendremos una competencia. Vamos a establecer algunas reglas básicas. Vamos a empezar con esto, luego esto y quien llegue más rápido es el ganador. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Tuve una buena salida en esta competición amistosa entre Jeremy y yo. Pisando a fondo el pedal llegué a la curva a unas 30 millas por hora y me aseguré de acelerar al salir de la curva porque estaba emocionado por llegar a la primera colina. Pisé a fondo el acelerador al salir de esta curva para recuperar el tiempo perdido. Al llegar a las curvas 3, 4 y 5 venía una recta. Aceleré en la sexta curva pero la cuesta abajo te lleva a la séptima curva y debemos frenar con fuerza. Ningún problema para nuestros frenos EBC. Luego una colina en la octava curva y después toca acelerar todo el camino hasta la meta. No estuvo tan mal. ¿Cuál es mi tiempo? Un minuto 39 con 20 segundos. Muy bien, no está mal. Quiero ver si puedes vencerme. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Aceleré al máximo porque estos neumáticos General Graver X3 tienen muy buen agarre. Eso es algo que aprendí de la carrera de Jimmy. En la primera vuelta me sentí confiado de que el terreno no iba a ser un problema. Llegué a la segunda curva con velocidad. Pero aquí me di cuenta de que no lo estaba haciendo tan bien como Jimmy. Al doblar la quinta curva llegué a la recta que lleva a los baches. Estaba muy emocionado de poder pasarlos a gran velocidad. Es increíble ver cómo la suspensión absorbe estos grandes baches. Hice una carrera loca hacia la línea de meta, tomando la octava curva tan rápido como pude. Llegando a la recta descendente que lleva a la última curva antes de la meta. Tuve esperanza de que esta recta me ahorrara tiempo para poder alcanzar a Jimmy. Hice 1.39 y Jeremy 1.43, pero todo eso no importa porque he venido aquí por una razón. Para ver qué tan lejos salta este auto. ¿Estás listo, Jimmy? Solo acelera, viejo. Vamos. Este salto no es nada nuevo. Tanto Jeremy como yo lo hemos saltado una vez en las carreras cronometradas, pero esta vez vamos a hacerlo a casi 55 millas por hora. Fue lo más divertido que hemos hecho en mucho tiempo. Sí, lo fue, pero ¿sabes qué? Era una carrera y tú ganaste. Significa que me llevarás a casa. Bien, significa que manejaré de nuevo. ¡Asombroso! Fue una construcción emocionante y esperamos que para ustedes también. Si quieres saber más sobre todo lo que has visto hoy, solo tienes que visitar PowerNationTV.com PowerNationTV.com